Te sigo en el INTA y no te conozco, por ese culo de voto, ya ni atiendo el kiosco, contigo hice un pacto, aunque me quede roto, me tienes enfermo y no tengo doctor, no le hables baba, no le ronques bobo, que tu nunca ganas, aunque tires piropo, tu no estas en nada, tu eres un lado, yo ni la conozco, y cuando sube, la temperatura, te pone caliente, mas tu estas bien dura, me tienes enfermo, y tu eres mi cura, me jode la mente con esa calentura, y cuando sube, la temperatura, la temperatura, y cuando sube, la temperatura, la temperatura, hace rato mira, buscando pretextos, como no contesto, me tiro en directo, me fue bien directa, que quería de esto, yo no soy Camilo, pero soy el sexto, tirame la clave, baby hay unos pales, tiene unos cuantos, conmigo no salen, se los veo fronteando, pero no les sale, no soy el unito, pero ando por los anormales, mi maestra no eres boca na' más, 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 mi Te pones caliente, más tú estás bien dura Me tienes enfermo y tú eres mi cura Me jode la mente con esa calentura Y cuando sube la temperatura, la temperatura Y cuando sube la temperatura, la temperatura Te pones caliente, baby, tú eres pura Como tú estás blanca, 100% dura Chori no eres sana, tú eres calentura De tu cuerpo yo se volví como aventura Es un delito tu cuerpo y me pone bella Contigo yo quiero matarme y pasar un rato Es un delito tu cuerpo y me pone bella Contigo yo quiero matarme y pasar un rato Y cuando sube la temperatura, te pones caliente Más tú estás bien dura, me tienes enfermo Y tú eres mi cura Me jode la mente con esa calentura Y cuando sube la temperatura, la temperatura Y cuando sube la temperatura, la temperatura Concilio Musical Rasha y Angel Las babies son de nosotros Y cuando sube la temperatura, la temperatura 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 Y cuando sube la temperatura, la temperatura